Solía vivir la vida en temor Y me encontró un camino mejor Toda mi carga y condenación Cambiada fue por tu gracia y perdón Y no me hace falta nada ya No yo sino Cristo No yo sino Cristo Lo que fui no soy más Tú en mí vivo estás No yo solo Cristo Y crucificado junto a ti Ya no vivo yo Tú vives en mí Y no hay nada más que pueda aportar Tu gracia Jesús Me bastará No yo sino Cristo No yo sino Cristo Lo que fui no soy más Tú en mí vivo estás No yo sino Cristo Y consumado fue por la fe Puedo ver Y este corazón todo tuyo Todo tuyo es Hoy mi adoración vengo a darte Señor Señor Eres mi porción para siempre Eres mi porción para siempre Para siempre Y no yo sino Cristo No yo sino Cristo No yo sino Cristo Y lo que fui no soy más Tú en mí vivo estás No yo sino Cristo Amén